Vámonos rápidamente porque este fin de semana se llevó a cabo el tercer gran papaki de carnaval. Ya se siente la vibra carnavalesca. Y una exclusiva por ahí. Vamos a ver esto. Ya estamos listos. Estamos listos. Con calles abarrotadas de locales y turistas, se llevó a cabo de manera exitosa el tercer gran papaki del carnaval de Veracruz 2020. El más alegre y seguro del mundo. Esto por la avenida Independencia y el cual tuvo como madrina del evento al aguapactriz Yvonne Montero, quien en exclusiva nos concedió una entrevista. Amigos de Televisa Veracruz, Yvonne Montero es cinta. Mi amor, que gusto verte. Ya cuantos años de no vernos. No, meses. ¿Verdad? Meses de no ver. ¿Te acuerdas que estuve en el festival de Veracruz que estuvimos aquí hace que un par de meses? Un par de meses. Y nuevamente ahora nos vemos, mi amor. Siendo madrina del carnaval de Veracruz. Sí, verdad que sí, de este tercer gran papaki. Estoy muy contenta, muy emocionada de poder venir aquí a este puerto que fue la tierra que vio nacer a mi abuela paterna, Julieta Montero. Entonces, me encanta el ambiente que se forma. Sé que aquí los carnavales y los papakis son llenos de música, de mucha familia. Y entonces yo estoy aquí de lo más feliz, honrada. Y hablando de felicidad, empiezas el año con mucho trabajo. Hay proyectos como empresaria, hay teatro, hay tele. Sí. Que no ha sido montero, señores. Tú sabes que no paro. Me encanta siempre estar activa. Yo soy de que tengo que hacer algo porque si no lo hago, entonces me gana la apatía y eso no lo podemos permitir. Efectivamente, seguimos en la hora de teatro, el último día de mi vida, que nos está yendo increíble. Ahorita estuvo un cambio de una actriz, entra Maribel Fernández La Pelangocha. Entonces, va a ser una nueva etapa. Estamos con Fernando Carrillo, Antonio Escobar, Andrés Puentes Jr. y una servidora. Y contenta, estamos con eso. Estamos levantando con el proyecto infantil Pop Cake, que ya tengo algún tiempito haciéndolo. Y ahí va, viento en popa, armándolo todo para que sea un gran proyecto para pequeñitos. Entre los tres y los siete años, tú sabes que ahorita necesitamos ponerle mucha atención a nuestros nenes en México. Entonces, estamos sobre eso. Y estoy abriendo una tienda en línea, unos productos brasileños que estoy trayendo maravillosos reductores. Esto es lo que yo necesito. A punto de empezar también una serie que se llama Las Treviño. Entonces, mi amor, estoy muy contenta, bendito Dios, con muchas buenas nuevas. Ay, pues yo feliz de tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, mi vida. Igualmente. Un beso a todos por ahí. Seguimos con más en Vuelva a la Vida. Vuelva a la Vida. El carnaval más alegre del mundo te espera del 19 al 25 de febrero. Nos vemos por la señal de Telever. Para Vuelva a la Vida, El Cherry.